Buenas noches perdidos, estamos aquí con el enviado especial que hoy les va a traer una nueva información sobre el Campeonato Mundial 2021 de la Fórmula 1. En este pequeño capítulo les mostraré toda la información relacionada con la Silly Season, época de rumores y fichajes de la Fórmula 1. Como pueden observar en cada uno de los equipos tenemos novedades, una de ellas es la vuelta del gran Fernando Alonso a la escudería Alpine ex Renault F1 Team. El calendario 2021 está compuesto de 23 grandes premios en donde tuvimos la oportunidad de visitar el circuito de Montmeló cercano a la ciudad de Barcelona. Este trazado como ven conlleva una dificultad muy alta, los sectores 1 y 2 son de alta velocidad y la eficiencia aerodinámica es crucial. El sector 3 por su parte es de agarre mecánico. Durante una semana todos los equipos prueban detalles técnicos y de motor para el arranque de la temporada. Cada uno de los pilotos gira aproximadamente 100 vueltas por día. Observar estos aviones, por así decirlo, es una locura. Luego de venir a una velocidad máxima de 312 kilómetros por hora entran en la curva número 1 a 180 kilómetros. Esta primera curva es la más dura para los neumáticos. Los monoplazas desaceleran 215 kilómetros por hora en únicamente 100 metros, lo que somete a los pilotos a una fuerza G de 5,6. En Barcelona se utilizan niveles de alta carga aerodinámica. El circuito de Montmeló es llamado el laboratorio Imparcable, ya que se puede analizar cada una de las partes de la monoplaza. Este circuito combina cuatro características explosivas. Estabilidad en frenada, agarre aerodinámico, potencia y tracción. En pantalla observamos la curva número 5, denominada la curva SEAT. En esta curva es habitual perder la tracción a la salida, pues la aceleración es muy brusca para encargar con velocidad la bajada hacia la chicana. Mi cara lo dice todo, todavía no sabía cómo hacen para agarrar las curvas a esa tremenda velocidad. Aquí como ven, gente del público mirando la carrera con total tranquilidad. Continuando con las características de este trazado, la longitud total es de 4.655 metros. Este hermoso ruido lo generan motores V6 híbridos turboalimentados 1.6 litros. En este sector, la atracción es súper importante para la llegada y subida a la curva número 9. Para un enfermo de los fierros como yo, esto fue un sueño hecho de ahí. Uno de los puntos importantes a tener técnicamente hablando es el alerón trasero móvil, llamado DRS, siglas en inglés que significan Drag Reduction System. Es un dispositivo introducido en la temporada 2011 con el propósito de reducir la carga aerodinámica del monoplaza y así aumentar su velocidad para facilitar los adelantamientos. Este año, el piloto a batir es Hamilton, del equipo Mercedes, el cual el año pasado igualó el récord histórico de siete títulos mundiales que ostentaba Michael Schumacher. Este piloto ha renovado por una temporada más. Por último, el récord del circuito lo ostenta Kimi Raikkonen con la Ferrari en el año 2008. Este fue un pequeño resumen del gran mundo de la Fórmula 1. Espero que les haya gustado y por último les recomiendo la serie de la Fórmula 1 llamada Drive to Survive.